Queremos hacer realidad todas esas pláticas en las que comienzas diciendo ¿qué tal ti? Es por eso que queremos presentarte esta belleza. Es el Note 2019 de Nissan. Es un auto en el que compartir no significa sacrificar. Todos caben en él. Vamos a conocerlo. Su diseño aerodinámico brinda lo que ambos quieren. Se ve muy bien y se maneja mejor. El rediseño del nuevo Nissan Note le da un toque sport que resalta sus líneas aerodinámicas listas para cualquier tema. Los rines de 16 pulgadas con diseño totalmente nuevo estilizan su exterior y agregan un toque energético. El nuevo Nissan Note integra luces en los espejos direccionales para hacer más prácticos todos sus viajes sin importar el destino. Integra monitor touch de 5.8 pulgadas para sincronizar tu smartphone, sistema de navegación y cámara de visión trasera. Además, el sistema a manos libres permite contestar el teléfono sin quitar las manos del volante. La llave inteligente iGate permite abrir la puerta sin sacar la llave de tu bolso y arrancar el auto con solo oprimir el botón de encendido del motor. Cuenta con controles de audio al volante. Podrás manipular fácilmente el sistema de audio iPod Ready, auxiliar USB y MP3 y musicalizar cada trayecto como tú quieras. Cada pasajero viaja cómodamente sin importar el lugar donde se siente. El asiento del conductor tiene ajustes de altura y además hay un descansabrazos trasero con portavasos. La amplia cajuela de este hatchback cuenta con piso de doble altura de 532 litros de capacidad. Por su parte, los ángulos de apertura de cajuela y los asientos traseros abatibles ayudan a transportar objetos más grandes. Todos sus planes estarán acompañados de un gran equipamiento de seguridad, ya que el nuevo Nissan Note integra sistema de frenado antibloqueo, distribución electrónica de frenado, asistencia de frenado, sistema de anclaje ISOFIX, así como bolsas de aire frontales. Por este diseño aerodinámico que tiene el nuevo Nissan Note, tú puedes hacer lo tuyo, puedes conocerlo y enamorarte de él. Visita cualquiera de nuestras sucursales de Car One Nissan y pregunta por las promociones. ¡Gracias!